La sin hueso papi, no pasan el anti-doping Desde la capi de capis, los sueltan con anti-copy Mira, tengo al diablo a unos metros de mi Es igual de importante el camino y el fin Only you can be in your dreams, no puedes sacarme de ahí Larguémonos mami, te veo un bikini con uno de mar Sonando Hail Mary, mueve ese short skinny con Jemsi, Kamush y Sori ¿Dónde estaba tu cuckoo? Yo, 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 yo ¿Dónde estaba tu cuckoo? Yo, 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 yo ¿Dónde estaba tu cuckoo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba tu cuckoo? Cuckoo, cuckoo, cuckoo ¿Dónde estaba tu cuckoo? Yo, yo, yo ¿Dónde estaba tu cuckoo? Ni teatro ni circo se para el cuco Me sabe a poco tu coco Si me das un mic es culpo ¿Dónde estaba tu cuckoo? Cuckoo? Solo con mirarla peco, el corazón un muro opaco Aquí más heels que pil y negro, al margen del lucro De lo menos pulcro, tú, suenas a zapas de velcro Más fe que el párroco, orgullo, como que hay mi barrito En cuerpo y espíritu en cuerpo y espíritu Espíritu A ti, tú, tú, sé, quito decapito No hay mérito, no hay mito Que lo admito, solo su cuerpo Y mi delito es salir del hormiguero Del guero del madero Del amor al dinero Pa' entrar en su cielo hay que morir primero Por eso no creo, no quiero Salir del hormiguero Del guero del madero Del amor al dinero Pa' entrar en su cielo hay que morir primero Por eso no creo, no quiero Yo, sorry Estamos on o qué? La Toscana está en on La estaca está en on El nombre SEO está en on Hasta en Alemania Tron Yo, salir del hormiguero Del guero del madero Del amor al dinero Pa' entrar en su cielo hay que morir primero Por eso no creo, no quiero Salir del hormiguero Del guero del madero Del amor al dinero Pa' entrar en su cielo hay que morir primero Por eso no creo, no quiero No quiero No quiero